Andrés, los muchachos te tienen ahí rápido con este tema del peaje, para que puedas ubicar de una vez a dónde están los beneficios, qué es lo que estamos pagando. Yo me quiero ir al sur, porque quiero saber. Pero tú vas a salir de los peajes. Bueno, realmente se tiene que. El sur también existe. No, si se va a salir es para yo hacerle una última pregunta. No, no, tú no vas a hacer ninguna última pregunta, porque tú no se vas a mover de aquí. Hay una segunda ronda, cuando yo estuviera a participar. No, no, hay una segunda ronda que termina con Luis José y reinicia entonces con Anibel. Gracias. Pues déjeme decirle, Andrés, que tenemos al presidente Luis Sabinader muy enfocado en el desarrollo de Pedernales y con esto, por qué no, de manera colateral, parte de lo que es el sur. Y la pregunta es la siguiente, con relación a lo que se está haciendo por allá, porque la última vez que fui a Pedernales realmente decidí no volver hasta que no pudiera ir en helicóptero o hasta que no pudiera tener otra carretera, porque entendía que mi vida corría mucho peligro. Entonces, no sé hasta dónde se tiene programado realmente organizar, reedificar, construir. Y si ustedes lo tienen y están participando, es lo que quisiera que me explicara, con relación a este diseño del nuevo Pedernales. Y hasta dónde está participando la fiduciaria Reservas con el tema de los hoteles y del mismo desarrollo que está planteando el presidente que va a tener en las diferentes infraestructuras. Buena pregunta. Sí. El desarrollo de Pedernales es un desarrollo del todo el sur, lo primero. Porque así como el epicentro del este está en Punta Cana, eso no quiere dejar dicho de que toda la parte de Higüey, la Romana, el Ceibo, hasta Tomayor, se beneficien. Claro. Y el epicentro de lo que se quiere que el epicentro del desarrollo del sur esté en Pedernales, pero eso no quiere dejar dicho de que hay un desarrollo integral de todo el sur, sobre todo esa parte de la región Enriquillo. Y se da en Pedernales porque es la provincia, pero se va a concentrar en principio en el desarrollo específicamente de Cabo Rojo. La más empobrecida. Y es la más empobrecida. La más empobrecida. La que tiene las maravillas. Y no solamente la más empobrecida, sino también que es la que menos tiene posibilidades de desarrollo, primero porque ya casi todo el mundo se ha ido ahí. Sí. Y ahí termina, ahí termina todo. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Es un cul de sac. Que la naturaleza le otorgó unos recursos naturales. Para que tengamos que volver a ella. Que solamente el turismo le puede hacer. Entonces, ¿por qué se hace un fideicomiso? Bueno, porque la República Dominicana, el Estado, recibe una tierra que debieron haber sido tierra con vocación privada, pero por una serie de factores. Razones jurídicas que ya conocemos. Ya conocemos, el Estado tuvo que apropiarse de esa tierra y el Estado Dominicano decidió, y así lo ha decidido el país, que eso no se venda. Por lo tanto, se protege en un fideicomiso, pero se necesita un desarrollo privado y una inversión privada para hacerlo. Se busca ese mecanismo. Entonces, la fiduciaria reserva es la fiduciaria que administra ese fideicomiso. Y se hace mediante una figura, dentro del espacio de la Dirección General de Aplianza Pública-Privada, para garantizar que la inversión privada nunca va a ser mayor que la inversión pública, pero además tenga un componente social y que no se cometan los mismos errores que se cometieron en otros destinos privados. En ese sentido, el gobierno está comenzando a hacer una serie de inversiones, entre ellas tres hoteles. Dos hoteles ya comenzó, se va a hacer el tercero, las cuales van a ser administrados por grandes cadenas ya reconocidas en el país, como la cadena Hyatt, como la cadena Iberostar. Se va a comenzar ya en este año todo lo que es la licitación para hacer el aeropuerto, porque esos hoteles sin aeropuerto no tienen nada, porque fija como tú dices, tú no vuelves allá, ningún turista va a venir aquí a tomar seis horas para llegar a un hotel. Y el aeropuerto va a estar a media hora, porque va a estar en Oviedo. Todo eso que conlleva una inversión de aproximadamente 3.000 millones de dólares en un periodo de 5 a 6 años, es parte del Fideicomiso Pedernales, que como digo, es el pisontro. Ahí se van a manejar unas 4.700 habitaciones, eso va a generar unos 30.000, 35.000 empleos directos. Eso es una revolución en Pedernales y todo el sur, porque la gente ya no se ha acostumbrado a las cifras astronómicas de Punta Cana y la gente cree que es fácil tú desarrollar un destino turístico de la noche a la mañana. Entonces, eso es parte del desarrollo de Pedernales, que como digo, es la única solución que tiene Pedernales. Pedernales no hay otra solución. No solamente Pedernales, la única solución que puede tener Bauruco o que puede tener la provincia independencia, y sobre todo también, cómo se beneficia hasta Barahona de todo el desarrollo. Ahora mismo usted va a perder y no encuentra habitaciones, porque solamente el hecho de los movimientos de tierra que se están haciendo... Qué caras que son, por cierto. Se están haciendo los movimientos de tierra, eso está cambiando toda la fisonomía económica de esa región. Entonces, yo creo que parte del legado, yo diría que el legado más importante que va a tener el presidente Abinader en su gobierno será el desarrollo de Pedernales. ¿Ustedes lo dividen por partida? ¿Ustedes como fiduciarias le van a ir entregando a ese megaproyecto de lo que es Pedernales? Sí, claro. Hay todo un cronograma de trabajo y se va haciendo mediante partidas de inversión. Sí, porque 3 mil millones de dólares es un buen dinero. Sí, el gobierno va a tener una participación de más de un 60%, viene una inversión del sector privado, viene inversiones de la AFP, viene inversiones de la Banca Internacional, y todo eso va a ser parte de un master plan que, como bien te decía, es el desarrollo que va a tener no solamente va a tener hoteles. Nosotros ya, a final de este año, vamos a estar recibiendo los primeros turistas de cruceros. Va a tener un desarrollo de cruceros también importante porque, en la medida que se están haciendo los hoteles, ya el destino se comienza a conocer cuando se comienza a estar dentro de líneas de cruceros importantes, y ya ese movimiento de turistas va a beneficiar esa zona y va a comenzar a generar un cambio importante en todo el sur. Para apoyar el tema de Johanna, y antes de mi turno, simplemente una pregunta complementaria. Este es tremendo, André. Solo una pregunta complementaria. Por la solvencia que se le pueda reconocer a las empresas operadoras de los proyectos turísticos que está financiando el Banco de Reserva a través de la FIT Viciaria, ¿se garantiza el retorno de la inversión? Sí, se garantiza la... Es una inversión riesgosa, pero sí se garantiza. De hecho, el modelo que se está haciendo conlleva una serie de beneficios fiscales que ninguna otra región la ha tenido, y es porque hay mucho riesgo. Hacer un destino turístico cuando uno tiene otros destinos ya hechos y fortalecidos es difícil. Pero sí, se garantiza la inversión, y es importante porque muy difícilmente que esas cadenas hoteleras que van a administrar, no van a ser dueños de los hoteles, que van a administrar esos hoteles y van a poner un nombre... ¿Y esos hoteles van a ser qué? ¿Del gobierno en términos reales? Sí, van a ser del gobierno y del sector privado. El sector privado va a invertir como parte del proceso de capitalización y va a tener la operación ya del destino. Pero el gobierno siempre va a tener mayoría, y es una razón bastante lógica, porque no solamente por un tema de la tierra, que tienen un componente medioambiental y ecológico bastante delicado, sino también porque las elecciones han demostrado a nivel nacional e internacional que el Estado, en términos de destino turístico, siempre tiene que tener una participación para garantizar que haya un crecimiento social a la par y que no se den esos focos de pobreza. Entonces, esa participación le va a generar beneficios. Mira, por ejemplo, estamos hablando de que uno de los grandes beneficios que ha tenido la República Dominicana es la inversión que tiene en Ejejaina, donde tiene también mayoría y al año le deja una gran cantidad de dinero esa inversión y es nieta en este caso. Nosotros entendemos que la mejor manera de mantener una plusvalía del Estado y del Estado es que el Estado mantenga esa participación y así también controlar que el proceso de desarrollo sea un proceso inclusivo y que sobre todo respete el equilibrio medioambiental que en esa zona es tan importante. Bueno, esta pregunta es al servidor público de aquel atado ejercicio, por lo menos en el país, y al profesional desde siempre muy conectado con la realidad dominicana, porque no es una persona que se ha mantenido al margen, ha estado presente en muchos aspectos de su ejercicio. Quisiera preguntarle, ¿cómo valora Andrés Vanderhorst la locución de rendición de cuentas del presidente de la República? ¿Qué considera como entre los aspectos más relevantes tratados en esa tercera rendición de cuentas? Sí, mira, es interesante porque uno después, que ha estado mucho tiempo ligado a esto, por muchos años, en mi vida, en mi casa, solamente se habla de política y de deportes, no se habla de otra cosa, y las rendiciones de cuentas son parte de la dinámica normal, y es interesante como cada presidente tiene su estilo, ¿no? Claro, claro. Y se evidencia que esto es un presidente muy enfocado a rendir cuentas, porque lo que hizo fue ayer durar casi tres horas rindiendo cuentas, de todo. Sí. Usted puede estar de acuerdo o no en el estilo, le puede gustar el tono de voz, puede decir que es muy largo, puede decir que es muy corto, lo que usted quiera, pero no puede dejar dicho de que él rindió cuentas detalladas de todo. Por lo tanto, partiendo de ese hecho, independientemente que le guste o no, el presidente hizo una verdadera rendición de cuentas. Lo otro es que lo importante es analizar la rendición de cuentas, no es por su aspiracional, sino también es cómo eso tiene una consecuencia con las anteriores. Me explico. Tiene que ver cómo ha venido mejorando y cómo se ha venido cumpliendo las cosas que él ha venido prometiendo y cómo ha venido evolucionando su propio gobierno. Es lo primero. Lo segundo es también analizarlo desde el punto de vista del contexto histórico e internacional que se tiene. No es lo mismo una rendición de cuentas del presidente Joaquín Balaguer en el año 78, en un contexto de guerra fría, con una economía que era 20 veces más pequeña que esta, que no estaba interconectada a nada, a una rendición de cuentas de un país que ya es la séptima economía latinoamericana. Dice que la sexta después que desplazó a Ecuador. Bueno, lo que pasa es que en paridad de precios sí, pero nosotros somos la séptima economía. Pero es mucho, es mucho. O sea, estamos hablando de que hace 30 años nosotros estábamos dentro de los, éramos el número 20. Entonces, es mucho. Dentro de ese contexto, el presidente Abinader hizo una verdadera rendición de cuentas. Y lo más importante es que le pueden rebatir en términos subjetivos que si está caro, si no está caro el pollo, si esto, que lo otro. Al final del día, el presidente ofreció datos y nadie ha podido decir que esos datos no se corresponden con la verdad. Entonces, al final, yo creo que el presidente hizo un ejercicio honesto, primero consigo mismo con lo que él es, y segundo una rendición de cuentas extensa, que no genera rating quizás, porque estamos acostumbrados a un presidente del cual constantemente habla, tiene comunicación constante, y que además no es un presidente que tiene habilidades de generar grandes expectativas a nivel populista que digan, vamos a oír qué va a decir el presidente, pero sí genera mucha información. Información de cualquier tipo, desde temas hitianos, temas desde el punto de vista económico, temas desde el punto de vista del desarrollo productivo, y en su mayoría, cuando usted hace un balance, ese balance va a ser positivo. Primero, en el contexto, tomándolo como referencia a sí mismo, ha venido mejorando, un desempeño económico que ha mejorado. Segundo, en el contexto histórico, y tercero, en el contexto internacional que se está viviendo. Por lo tanto, yo creo que el presidente Abinader se consolida, primero, como un presidente que ha sido una gran sorpresa para todos. Nadie se imaginaba, nadie se imaginaba que a esta altura nosotros íbamos a sortear dos tempestades históricas como lo es, primero, una pandemia, que se repite cada 100 años, y segundo, una guerra. Entonces, nadie pensaba eso. Nosotros podemos tener expectativas desde el punto de vista de que queremos que la salud esté mejor, que la educación esté mejor, pero desde el punto de vista de las propias expectativas que se crearon con el presidente Abinader se ha superado todas, que se ha superado él mismo, incluso, manejando temas que hasta cierto punto nosotros entendíamos que iban a ser muy difíciles. Entonces, en términos generales, yo creo que fue, primero, una rendición de cuentas exhaustiva, detallada, bien lograda, enfocada, con datos precisos, y yo creo que es un estilo que el presidente va a imponer de generar más que muchas expectativas o que más que mucha rating de que la gente se sentó a ver qué va a decir Luis Abinader. Genera información que permite en el mundo de hoy que se vaya replicando en todas las redes, en todas las plataformas que hoy, y hoy estamos hablando de eso ahora. Entonces, yo creo que fue una buena rendición. Andrés, como responsable de la fiduciaria del Banres Reservas, estamos dialogando con Andrés Vanderholz, gerente general de la fiduciaria Banres Reservas. Hay una preocupación que ha expresado la ciudadanía común y han expresado los partidos opositores. El ariete que le ponen a los fideicomisos es en el sentido de, no, a través de eso lo que se estaría es entregando bienes estatales al sector privado. O sea, esa es una preocupación que está en la cabeza de todo el mundo. Los que pudiéramos entender la figura, pudiéramos entender sí o no, pero es bueno, es bueno una respuesta a esa preocupación, a esas afirmaciones que se han hecho y a esa preocupación que tiene la ciudadanía. ¿Hasta dónde es eso real? ¿Hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde se puede esperar o no que suceda? Fíjate, lo primero es que ni toda administración pública es mala, ni toda administración privada es mala, ni buena tampoco. Por lo tanto, hay que quitarse un poco eso, desmistificarse que el tema de que la intervención del sector privado necesariamente va a ser mala, ni que la administración pública tampoco enteramente es mala. El fideicomiso no es más que un contrato el cual interviene el sector financiero generando un espacio de confianza de que en largo plazo se va a respetar independientemente de los vaivenes de la política. Y es tan así que nosotros estamos hablando hace rato de los fideicomisos que administran los peajes de la República Dominicana, dígase el fideicomiso redevial, y en ningún caso el fideicomiso que va a cumplir 10 años ha pasado al sector privado, dejando grandes beneficios. Pero por otro lado tenemos otro fideicomiso público, que es el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, que no tiene 10 años, pero va a tener 8 años, en el cual ciertamente esos bienes del Estado pasaron mediante un fideicomiso a propiedades de manos privadas. ¿Pero en qué? En los que viven ahí. Los adquirientes son privados. Por lo tanto, eso no es malo. Entonces, cada fideicomiso tiene su propia naturaleza. Lo que pasa es que el fideicomiso es muy transparente. Y como está administrado dentro del Sistema Financiero Nacional, ese grado de supervisión que tienen los bancos y que tiene el Sistema Financiero Nacional se le traspasa al fideicomiso. ¿Viviendas felices de ustedes también? Sí, familia feliz. Familia feliz. Familia feliz. Y el fideicomiso también de mi vivienda, que maneja el... Entonces, esos son fideicomisos públicos que son construidos por el sector privado y son adquiridos por las personas comunes. Lo que pasa es que son viviendas de bajo costo. Pero no había manera alguna de que el país tuviese casi 250 mil familias que vivían anteriormente en alquileres. hoy tienen a su techo porque la figura del fideicomiso era la única figura. Entre un y otro fideicomiso de vivienda, lo que varía básicamente es el nombre. Que vivienda feliz se llama uno como otro. Exacto. En su estructura, por ejemplo, vivienda feliz es más del sector privado donde se le pasa un bono, se le pasa un incentivo al sector privado para que construyan ese esquema. El de mi vivienda lo construye el gobierno a través de una contratación. Es más gobierno. Es más gobierno. Interviene solamente el banco de reservas, en el otro intervienen los otros bancos. Es un tema de programas. Y ese modelo es sostenible y expansible. Claro, pero no solamente aquí. Es que nosotros la figura del fideicomiso la conocemos hace 10 años, pero el fideicomiso en Latinoamérica tiene más de 100 años. En Colombia, el 52% del Producto Interno Bruto, dígase, 52 de cada 100 pesos colombianos se manejan mediante la figura del fideicomiso, público o privado. En México igual, en Colombia, en Panamá mucho más. Brasil. Por lo tanto, para nosotros es nuevo y toda esa novedad genera una suerte de confusión donde hay grupos que de alguna manera quieren desacreditar el ejercicio. Andrés. Pero al final, vuelvo y te digo, no ha habido una sola, y con esto concluye tu pregunta, Marino, pero no ha habido una sola, un solo ejemplo a nivel de más de 2.000 fideicomisos públicos que hay en Latinoamérica, más de 2.000, en 100 años, un solo ejemplo de que a través de un fideicomiso se privatiza algo. Andrés, está corriendo ya en las redes de nosotros. ¿El fideicomiso RD Vial tendrá beneficio este 2023 por 2.100 millones? Así es. Van rápido los muchachos. Muy rápido y muy eficientes. Anibel, yo sé que en esto, a propósito de lo que le voy a preguntar, intervienen varias entidades, no solo RD Vial, no solo obras públicas, varias. Sin embargo, hace, que yo le diría, 18 años, por ahí, quizá algo menos, conocí el modelo de peaje, por ejemplo, de Israel, donde no hay, no hay peaje propiamente. Usted paga, pero no hay, ese peaje físico no está. En New York. Ya más recientemente, lo he visto en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York, todavía más reciente. En Europa. Y en muchos otros países es así, o sea, ese modelo de tú detenerte, aún tengas un paso rápido, de tú pararte en una caseta a pagar. O hacer una fila. La verdad, está en desuso. Pero en Dominicana, aunque hay inversiones novedosas, y hay carreteras novedosas, está muy en uso. Es más, la del Coral y la de Samaná tienen creo que tres cada una, o quizás cuatro. Y en las nuevas que se han hecho, lo propio. Está el modelo de la caseta. Sí. Le pregunto entonces, ¿han visualizado ustedes poco a poco ir desmontando eso? Sí, sí. O que tu pago por el peaje sea por la salida, entiéndase. Me enrumbo hacia el Cibao por la carretera Duarte y pago peaje en la salida abonado, un monto inferior al que pagaría en la salida a San Francisco porque la he usado más tiempo. Y lo propio quien en La Vega. O sea, un modelo donde yo pague por salida, no por entrar a la carretera, pero donde también pueda obviar el tema de la caseta que es algo que depende de las placas y demás. ¿Cómo va ese proyecto? Es interesante porque por un tema político aquí los peajes en la República Dominicana han tenido un componente electoral más que político. Y me explico. cuando el gobierno pasado intentó hacer una emisión para colocar 800 millones de dólares de R de Vial para el tema de las carreteras, cuando se estuvo negociando en Nueva York esa colocación, los inversionistas y los bancos de inversión le exigían al gobierno garantizarle mediante la figura del fideicomiso una indexación y un aumento de peajes dentro del contrato. El gobierno pasado y el presidente anterior se negó y evidentemente eso fue el año 2013-2014 porque eso atentaba contra un tema electoral. Tenía un costo político. Correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenía un costo político. ¿Qué resulta? Que también el tema de la salida que yo estoy de acuerdo contigo también tiene un componente electoral. Entonces, aunque quizá hay que vendiéndolo bien. Pero, ¿qué resulta? Ahí es donde voy. ¿Qué pasa? Yo soy de los que digo y se lo he dicho muchas veces a las autoridades incluyendo al presidente. Presidente, nosotros tenemos que aumentar la peaje siempre y cuando terminemos todo lo que hemos prometido hacer y hemos remodelado la duarte y hemos remodelado también los peajes. En ese momento la población va a comprender de que nosotros tenemos que invertir en ello. Y además, disculpe, por ejemplo, pienso yo, si tú le dices a la gente, mira, el que usa el peaje, el que usa la carretera de Duarte hasta Villa Altagracia no es justo que pague lo mismo que el que lo usa hasta Almoca. No es lo mismo. No es lo mismo, claro que no. Y digo yo, si se vende así, se explica así, pues es más justo inclusive. En Japón se usa, y perdón, en Japón se usa esa forma y es mucho más barato, mucho más barato. Claro. Y es lo justo, es lo justo. Sin embargo, vuelvo y repito, no se habían hecho esos componentes por un tema eminentemente político. Sin embargo, sí, te diría con el tema del free flow, es una tecnología en la cual debemos aspirar, eso tiene un componente de seguridad, pero también tiene un componente de una vinculación con los bancos, porque se sabe que en esos países la gente paga o paga el... Sí, pero aquí pagamos, tú vas aumentando... Yo creo que eso va en... Lo primero que hay que hacer es que el 80% o el 90% de las personas utilicen el pase rápido, que es el prepago, en el cual usted tiene ya el prepago y pasa por la línea exclusiva. Hasta ahora solamente tenemos un 35 o 40%. Le voy a dar mis quejas del paso rápido. Yo lo tengo. Sí, y hay que mejorar. Le voy a dar mis quejas, porque usted llega al paso rápido con balance y tiene que devolverse. Y se está mejorando, se está mejorando. Y otros llegan sin balance y tienen entonces que ponerle una multa. Pero está funcionando. Sí, está mejorando y la multa se va a poner. Sí, se va a poner la multa a las personas que usted sale del peaje y lo dejan pasar, porque el problema está que muchas personas entran sin saldo o a veces para que le cobren por ahí y entonces las personas que están atrás tienen que esperar que él salga por ahí. Sí, pero creo que es un tema de educación. Aportenle también un problema de educación a la ciudadanía. Deja que desarrolle este punto. No, porque casi ya es lo más fácil, pero también hay que aportar. Sí, pero si llego sin saldo, adrede. Es adrede que llega. ¿Cómo te lo sabes, adrede? Oye, él le está respondiendo. ¿Te lo dice? Sí, vamos. ¿Cómo eso se hará? Y se está coordinando con tanto la dirección del peaje, perdón, del R de Vial que la maneja Jean-Louis Rodríguez conjunto con Intran, se está buscando un protocolo y nosotros la fiduciaria, un protocolo para que hayan personas del Intran, una vez las personas pasan por ahí, usted se le va a abrir, pero inmediatamente va a pasar por ahí y se le va a cobrar una multa que incluya eso. Obstrucción de tránsito. Eso lo que va a comenzar a hacer es un poco educar. Lo que pasó con el tema de... Educar con el bolsillo. Así es que educa. Sin formación no. Así es que educa. Además usted tiene la otra opción. Déjeme a Andrés que termine. Déjeme que termine Andrés. Sin formación no. Déjeme que termine Andrés. No, Andrés. ¿Está diciendo lo que ellos van a hacer? Bien, exacto. Que diga lo que van a hacer. ¿Por qué nosotros no hablamos por celular? ¿Y por qué no ponemos el cinturón de seguridad? Porque nos multan. Porque nos multaban. Y porque nos morimos también. Pero también nos multaban. Exacto. A la gente no le importa el dinero que se gastó en promoción del cinturón de seguridad y nadie se lo murió. Pero yo creo en la promoción y en la educación. Pero ellos lo van a hacer las dos, no se preocupen. Lo que pasa es que es la dos. Funciona, funciona. Pero usted no vuelve a meterse. Pero vuelve y digo, yo creo... Dejen que Andrés termine. Se está mejorando. Vamos a tener... Vamos a tener ya resultados en eso, en el corto plazo. Se va a... Y yo creo que hay mucha oportunidad de mejora. Mucha oportunidad de mejora. Mucha oportunidad de... También de modernizar los peajes. Pero yo creo que al final del día lo más importante de este mensaje es que con R.D. Vial se ha podido mostrar que hay continuidad de Estado en las políticas. de que los instrumentos modernos y eficientes hay que seguirlos y que la República Dominicana tiene la capacidad de innovar, de mejorar, de mejorar continuamente. Aquí, todo el que está aquí, de alguna manera, que ha viajado, conoce y ha viajado a Puerto Rico. Y se recuerda que en Puerto Rico hace 30 años uno iba a conocer un país o un Estado moderno que tenía buenas carreteras, que tenía buenos restaurantes, que tenía buenos centros comerciales. Hoy en día, usted compara Puerto Rico con República Dominicana y nosotros le hemos pasado. Lo importante es al final del día en que como país nosotros estamos creciendo y estamos mejorando y cada día mejoramos mucho más. Tenemos una capacidad de resiliencia y también de autocrítica que nos permite a nosotros en un contexto tanto regional como mundial nosotros tener la capacidad de seguir creciendo económicamente e ir mejorando y mejorando y tenemos yo creo que la suerte de un presidente que ha entendido que estos instrumentos permiten que haya esa interacción entre la modernidad, la inversión privada, la inversión pública, pero sobre todo que se hagan las cosas honestamente. Yo creo que eso es parte del legado que tenemos que atesorar del presidente Abinader. Gracias Andrés Vanderholz, gerente general de la fiduciaria del Ban Reservas porque ha dejado muchos elementos claros en este inicio de un diálogo porque de cara a Pedernales tenemos mucho que hablar y al resto de los fideicomisos. Gracias.